Continuamos hablando de buenas noticias locales, de los fogueos deportivos en Sonzón que en diferentes disciplinas deportivas se siguen fortaleciendo y también una invitación especial para los amantes del fútbol y que quieren pertenecer a la selección local de esta modalidad. Los fogueos deportivos y la descentralización del deporte se han fortalecido en Sonzón como estrategia para el mejoramiento del nivel deportivo y la integración en la población. Claro, ahora le venimos apuntando a todo este tema de fogueos con los diferentes municipios, tenemos muchas invitaciones, incluso hay municipios que están abiertos a asistir acá al municipio pero también tenemos que ser consecuentes que el tema climático no nos ha permitido que ellos lleguen a impactar acá directamente nuestro municipio en todos los sectores pero seguimos apuntándole a eso, es una de nuestras misiones, es uno de nuestros compromisos con los deportistas en todas las disciplinas aprovecho también incluso el próximo 30 de abril vamos a tener un fogueo con categorías inferiores desde la edad del 2005 al 2016 con el municipio de Abejorral entonces esto es un incentivo para todos, para que todos hagamos parte de estos procesos este próximo domingo vamos a participar en Río Negro en un encuentro de ajedrez, vamos a trasladar a ya más o menos 20 ajedrecistas de nuestro municipio que nos van a hacer una buena representación y así mismo pues también seguimos apuntándole al deporte rural de nuestro municipio cabe para invitar a toda la comunidad, invitarlo usted, invitar a toda la gente que quiera ser parte de estos procesos el próximo 1 de mayo vamos a tener nuestro tercer encuentro corregimental en el corregimiento de los potreros esto pues nos halaga demasiado porque es una de las metas de nuestro alcalde, es una de las metas mías y es tener en cuenta a la gente de la zona rural y los deportistas de la zona rural dentro de todo este tema deportivo del municipio de igual forma desde la dirección de deportes local se sigue invitando a los interesados en pertenecer al seleccionado de fútbol nuevamente hacemos la invitación a toda la ciudadanía, a todos los deportistas del municipio que quieran pertenecer a la selección mayores de nuestro municipio de Sonzón para que asistan al estadio los días lunes a las 7 y media de la noche los días miércoles a las 7 y media y los viernes a las 7 y media queremos revivir la selección Sonzón nuevamente para que se viva como una pasión y que nos ayude pues demasiado a que nuestros deportistas estén ocupados y que obviamente representen al municipio o a todas las personas que hacemos parte de acá